Milagro en Indonesia. Un niño de seis años fue sacado con vida de entre los escombros, dos días después del terremoto que sacudió al país y dejó más de 270 muertos y unos 2.000 heridos. El rescate reavivó las esperanzas de poder encontrar a más supervivientes entre las ruinas provocadas por el sismo, que devastó el lunes la ciudad de Sianjur, en Java occidental. El pequeño Aska sobrevivió sin agua ni comida, pero su madre y su abuela no tuvieron la misma suerte. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida, no muy lejos del niño. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para encontrar supervivientes, ya que son conscientes de que 72 horas después del terremoto hay muy pocas posibilidades de encontrar personas con vida. Y los trabajos de rescate se complican por la intensa lluvia y la amenaza de réplicas. Según las autoridades, unas 40 personas siguen desaparecidas.